Estamos en los premios Sumun 2024 junto a Diners Club. Acompáñanos a descubrir nuestras raíces culinarias en la nueva edición Origen. En una palabra, ¿qué es lo más importante en tu cocina? La alegría. La sal. En una palabra, ¿qué es lo que no puede faltar en tu cocina? Amor. ¿Qué representa para ti la gastronomía peruana? Innovación o tradición. Diversidad. Para mí es lo máximo. Deslumbrante. Esto ha sido todo desde los premios Sumun 2024. Gracias por acompañarnos. Y gracias a Diners Club por hacer posible esta noche inolvidable.